Bailadores y Bailadoras Bailadores y Bailadores y Bailadores Quiero que mis amigas me digan Mira que guapo que está este muñeco Déjamelo vacilar Mi novia me fascina Su amor me domina Qué dicha la mía Dice muñeco Con tal que me quieras Qué dicha la mía Si mi novia me falta Me mata la pena Qué dicha la mía Por esos detalles Te quiero mi negra Qué dicha la mía Y novia en la verdadera Crema Rosa Laguna Para mi compañito Chocos Una recimiento muy grande Que para el Chocos Y la vida loca Rosa Y siempre que la tomo Ya muy fuerte en la pachanga Me dice muñeco Me dice muñeco Tómame veras La llevo para el Chocos La llevo para el Chocos La llevo para el Chocos y nos vamos de amanecidas Por eso mi negra yo vivo de Chocos Baila con el Chocos y nos vamos de amanecidas Mi novia en la acero Te quiero mi negra Te quiero mi negra Que dicha la mía Y novia en la acero Se está llenando Se está llenando Música Y novia en la acero Y novia en la acero Tómame en la acero Si novia me pasa Y novia en la acero Te quiero mi negra Y novia en la acero Y novia en la acero Te quiero mi negra Tan bonita que se ve, tan bonita que se ve Con tu maldita atrevida, cuando camina guapa y garbosa Todos la miran, linda, fresca como un clavel Con esa blanca piel, y un cuerpo de sirena Ay linda, con tu maldita corta, se nota que le goza Los hizo lindas piernas Mira como va, mira como va Leotiendo tu palma y tu cuerpo en los ojos Mira como va, mira como va Que bonita está, que se ataca en los ojos Invitando por ahí a todos los caballeros Pa' que me saquen a bailar por ahí a las muchachas Porque se me están mosqueando Véngase, 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 véngase ¡Uy! ¡Uy! Cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar Y que mueve tu colita, colita, pierna y su cadera Son masonitas, ay, 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 linda Fresca como un clavel, con esa blanca piel Y un cuerpo de sirena Ay, linda, con tu maldita cuarta Se nota que le gusta, los que son lindas piernas Mira cómo va, mira cómo va Lociendo su espalda y su cuerpo en los ojos Mira cómo va, mira cómo va Ay, qué bonita el sato que amaga los ojos Ritmo y sabor ¡Vamos, Dani! ¡Ven a la cumbia! ¡Sale, otro! ¡Como es Dani! ¡Eso soy yo! ¡Ay, lai, 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 la Una faldita cortita, amigos, por ahí conociendo a los buenos amigos. Bienvenidos. Vamos a ir adelante con más, ¿eh? Algo de la cumbia romántica. Allá para Rossi, en Alicente. Pepe Cordero. ¡Epa! Sé que tienes otro amor, mi vida, que te da lo que siempre quería. Y el tener amor no te importó, porque tu riqueza te cegó. Tendrás que llorar. Que en la noche hay mucho frío y regresarás, mi cariño. Tendrás que llorar. Que en la noche hay mucho frío y regresarás, mi cariño. Baila, baila, baila. Los, los cacharritos. Que en la noche hay mucho frío y regresarás, mi cariño. Que en la noche hay mucho frío y regresarás, mi cariño. Que en la noche hay mucho frío y regresarás. Que en la noche hay mucho frío y regresarás, mi cariño. ¡Mumbia romántica! Los cacharritos. ¡Los fútbol! ¡Los fútbol! ¡Los fútbol! ¡Qué sorriso! 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 ¡Genial! ¡Qué sorriso! 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 de este compás, este ritmo si está bueno, esta cumbia es pa' gozar. Música Al compás de los tambores, guacharaca y llamadores, vienen bailando la cumbia. Todito los seguidores. Música Este ritmo es contagioso, mira que yo si lo gozo, vamos bailando la hora, esta es la cumbia gozuna. Música Música Yo te pico la pulga Tomasa, ahora te le miedo al pulgón, y ya me dice que eso no importa, porque le gusta la picazón. Ya te pico la pulga Tomasa, ahora te le miedo al pulgón, y eso dice que eso no importa, porque le gusta la picazón. Música 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 Música